hola a todo el mundo y bienvenidos al canon de junio de 2021 allá vamos dejar republic los rangers siguen aterrorizando la frontera meses después del truco mental que hizo kiev trenis que casi mata al maestro skir el consejo no está muy cómodo de que avar chris haya hecho un pacto con los hats para intentar acabar con las bestias pero aún así nada de esto acaba por lo que pide que todos los jedi del far starlight vayan a ayudar kiev siente que tiene que haber algo más que pueda hacer así que se arriesga a meterse en el campo de estasis con su antiguo maestro y averigua cómo derrotar una vez por todas a los drengir juntos consiguen la localización del gran progenitor el primer drengir de todos que conecta con los demás ahora sólo tienen que ir a acabar con él este número ya entra en la segunda ola de libros de la alta república que toma lugar casi un año después del gran desastre de la primera ola de libros the high republic adventures con este número acaba la primera parte de estas aventuras sin rala es derribada por el mismo creeks por error pero cuando es llamado por mark y un row la deja abandonada decepcionada por esto sin se deja llevar por el lado oscuro atacando a su mejor amigo pero por suerte lula llega para pararla y creeks consigue escapar por otro lado el mayor dromark hace un trato con el maestro yoda de intentar evitar que los niles consigan el objeto que tanto busca pero son derribados al llegar al planeta y mark y un row consigue lo que quería y que parece que será una amenaza en el futuro por lo que vio el sarman en el libro light of the jedi al final sin se quedará con los padawans y creeks media adoptado por mark y un roo le da un traje parecido al suyo y revelando por primera vez su cara la parte de sin me parece muy interesante porque si en el futuro llega a pasarse al lado oscuro puede llegar a ser la razón por la que el consejo no quiere entrenar a anakin o ni siquiera a guiarlo en sus habilidades world of the bounty hunters volvemos al crossover con boba fett en arciada intentando averiguar dónde puede estar han solo pronto descubre que ya veljad pidió una recompensa por haberle fallado tras una pelea contra sucus y forlom inmediatamente después busca respuestas en el palacio de java y fortuna le explica que ya está hablando con los hot para saber si es verdad que crimson don ha regresado después de tanto tiempo inactivo y que le ha invitado para participar en la subasta de han solo en ya cara boba está decidida a recuperar su propiedad y matar a quien quiera que esté a cargo de crimson don la sorpresa fue que la mismísima kira es la que está ahora al mando de crimson don y que necesita han solo por su conexión a casi todas las facciones poderosas de la galaxia la alianza rebelde el imperio y todos los que están en el medio bounty hunters también en arciada balance y dengar se siguen abriendo paso para encontrar a fed pero acaban en peleas y justamente se topan con chewbacca justo antes de encontrarse con sagua que lo recuerda de aquel malentendido en el pasado y también de dengar al final hacen las paces pero hace que confíe en él para encontrar a han solo si necesita ayuda se lo dirá aún así siguen buscando respuestas de dónde encontrar a fed pero ahora se encuentran con una asesina llamada dead sticks que fue contratada por el mismo crimson don este personaje fue visto por primera vez en el juego de móvil star wars uprising mientras tanto tonga intenta unir fuerzas con el sindicato del lamento del doliente para encontrar a cadelia la nieta del líder y así acabar con la guerra que llegó a matar a su hermano y a más gente pero son atacados por el crimson don star wars en el caso de los rebeldes consiguen la información de que boba fett perdió a han solo a manos del crimson don gracias a amelin holdo chewbacca sabe por experiencia que esto es realmente malo por lo que sucedió años atrás contra y den boss es por esto que deciden llevarse alando con ellos pero en realidad este no piensa que tenga ninguna posibilidad contra el crimson don así que decide seguir con el trato con b fortuna y entregarle el droide antiguo de los números pasados lo que pasa es que justamente cuando lo expulsa en una cápsula de escape para entregarlo se da cuenta que era la única oportunidad de devolver a la normalidad a su amigo lobot pero es demasiado tarde para regresarlo a la nave cuando son atacados por el sol negro consiguen escapar estrellándose en ya cara para ir a por su amigo han solo dar vader aquí seguimos con lo mismo lord vader sigue buscando a han solo y con la información de boku el hot acaba en un enfrentamiento contra ig 88 intentando controlar el mecanismo del traje pero como es normal no pudo contra él tras esto saben que crimson don ha regresado pero tendrán que seguir buscando se revela que ig 88 trabaja para el administrador moore y una especie de grupo que podría intentar acabar tanto con vader como palpatine doctor afra afra y san starro se encuentran al primo de dominante y van drake muerto junto a todos los demás en su nave pronto averiguan que se dirigía a la reunión del crimson don donde se subastará a han solo pero cuando están a punto de irse se encuentran con el cazarrecompensas durche que también buscaba drake vivo todos son atacados por unos parásitos que atacan en grupo llamados simos su única debilidad son los cambios de presión atmosféricos por lo que deciden llevarlos con ayuda de durche a la esclusa de aire para lanzarlos al vacío afra sin embargo decide sacarlos junto a durche traicionándolo muy propio de afra pero todos sabemos que es difícil de matar informando a domina de lo sucedido les encarga a otro trabajo de recabar toda la información de operaciones que puedan de crimson don lo que y ariole también se dirigen hacia allí star wars adventures idw regresa con sus cómics con pequeñas aventuras de star wars en el primero tenemos a anakin y padme asistiendo a un evento que sale mal y en la segunda un poco más interesante de un capitán imperial que se da bien motivar a sus hombres para que luchen sin dudar que tiene como mejor amiga a un droide sentinela al final tarkin le deja como capitán de un escuadrón para defender scarif pero le deja sin su droide para evitar un apego emocional con una máquina y bueno eso ha sido todo por el mes de junio que historia te ha parecido más interesante por mi parte de high republic y el crossover de war of the bounty hunters están siendo mis favoritos déjame saber tu opinión en los comentarios si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de star wars seguirme en instagram para ver contenido de star wars todos los días y en las demás redes sociales como siempre pido que pienses en apoyar el canal en patreon con ello podré hacer vídeos más seguidos y de mejor calidad y con eso me despido y espero veros en el próximo vídeo may the force be with you always oh 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 oh